No se respira, se hace en la cocina, y más en el sillón Trenco, se corte en las coletinas, de su casa en la oficina Baila en el colchón, y se levanta esta vida En torno a la libertad, para sanar las heridas Con pura electricidad, con pura electricidad ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Al cuerpo lo que le pida, ¡yo hay que dirá un adiós! ¡Viva! ¡Dícolas nada para ser ribas! Por pura electricidad Por pura electricidad